Con estos 30 consejos que les voy a decir el día de hoy, ya no van a tener excusas para que el cabello no les pare de crecer. Vean estos consejos increíbles. Sepan que por lo general el cabello crece aproximadamente un centímetro por mes, pero podemos acelerar este crecimiento. Les voy a decir 30 tips que pueden ir probando para ver cuáles funcionan ya que cada cabello es distinto y tienen diferentes necesidades. Pero todos estos tips son excelentes y les ayudarán demasiado. Seguramente alguno de ellos va a ser el elixir que tanto necesitan sus cabellos para impulsar el crecimiento, así que prueben cada uno de ellos. Pueden decir en los comentarios cuáles funcionan más y así muchas de ustedes sabrán que probar antes. Comenzamos del 30 al 1. 30. Cura de aceite de caléndula. Hagan una cura con aceite de caléndula. Este promete restaurar las puntas y unas puntas sanas hacen que el cabello crezca más rápido. 29. Tratamiento de aceite de oliva. El aceite de oliva repara el cabello muy seco y dañado por causas del sol o de los tintes químicos. Pero el tip es calentarlo unos segundos al baño María o microondas y luego darse suaves masajes en el cuero cabelludo con él. 28. Cataplasma de aceite de ajo. Si están padeciendo de calvicie o caída del cabello o lo notan quebradizo, hagan un cataplasma con ajo. Este les ayuda a fortalecer las hebras gracias al zinc que este contiene y el azufre. Si no, también pueden usar aceite de ajo. 27. Agua de rosas. Uno de los mejores tips para hidratar el cabello y mantenerlo saludable es vaporizar agua de rosas por todo el cabello cuando aún está húmedo y después de lavarlo. Además deja un perfume floral en la melena. 26. Agua de arroz. Una vez a la semana es bueno hacer un tratamiento de agua de arroz hervida y fermentada. Esta agua contiene montones de nutrientes y minerales que hacen verdaderos milagros en el cabello. Aumenta mucho el crecimiento y es el secreto de las mujeres chinas para tener el cabello largo. 25. Cortar puntas con las fases de la luna. Hay una creencia popular extendida que cuenta que si cortan el cabello con las fases de la luna, este crecerá mucho más rápido y fuerte. 24. Hojas de guayaba. Si quieren notar el crecimiento del cabello de forma rápida y fácil, solo han de hervir unas hojas de guayaba y van a sorprenderse. El resultado es muy efectivo y mucha gente da crédito de ello. 23. Champú de café. Este champú es muy bueno para dar masajes en el cuero cabelludo y muy fácil de preparar. Gracias a la cafeína del café nos hace crecer el cabello. 22. Rabitos de fresas. Nunca más van a deshacerse de los rabitos de fresas, pues estos dejan un cabello de ensueño, brillante y nutrido. 21. Jugo de remolacha o betabel. Este jugo tanto bebido como puesto en mascarilla en el cabello ayuda a frenar la caída y a fortalecerlo. 20. Jugo de apio. Dense un baño de minerales en sus cabellos con jugo de apio. Este puede ser tanto bebido como puesto en forma de tónico capilar. 19. Esta mascarilla ya conocida desde tiempos antiguos por nuestras abuelas es infalible para dejar un cabello sano y reparado y es muy fácil de preparar. 20. Elixir de naranjas. Este es uno de los mejores tratamientos capilares a base de vitamina C por sus antioxidantes. Rejuvenece el cabello y evita la aparición de canas prematuras. 17. Antioxidantes en los cabellos con frutos rojos. Si quieren un cabello joven y que el color se mantenga por más tiempo, hagan este remedio. Puede ser tanto bebido o puesto de forma externa. 16. Elixir de agua azul. Este elixir de agua azul que parece una poción de hadas es extraída de las flores de malva. Tiene muchas propiedades que ofrecen un cabello regenerado y largo. 15. Canela en sus cabellos. La canela es conocida por potenciar el crecimiento de los cabellos gracias a su acción picante que despierta los folículos pilosos. Hay muchas maneras de aplicarla para lograr excelentes resultados. 14. Maicena para un cabello más lacio y sin fritz. Gracias a la maicena podemos conseguir un cabello lacio sin tener que plancharlo. Solo vayan haciendo muchas aplicaciones y se les va a ir alaciando. 13. Agua de pepino para rizadas o con tendencia al fritz. Esta agua contiene el triple de humectación que cualquier acondicionador. De hecho, podrían sustituir el agua de pepino por un acondicionador y les va a quedar hermoso y con brillo. 12. Plátano macho. Mascarilla de Indonesia. Quizá ya probaron esta fantástica mascarilla. La usan mujeres de Indonesia para hacer crecer sus melenas y les puedo asegurar que las tienen bien largas. 11. Jugo de toronja o pomelo. Este tip lo pueden hacer de dos a tres veces por semana. Mezclen estas dos cosas y al mes van a ver resultados. 10. Té macha infusión. El té macha funciona por sus propiedades antioxidantes. Va genial para el cuerpo, pero también para el cabello como tónico finalizador. 9. Mantequilla para cabellos resecos. Este remedio lo van a amar si sus cabellos son muy porosos o resecos, a causa del sol o las planchas. Así que solo se aplica de medios a puntas. 8. Rebrote de cabello nuevo con jugo de papas. Este remedio conocido por nuestras abuelas promete hacer crecer el cabello y que nazcan nuevos. Además atenúa las canas y evita la caída. 7. Sábila o aloe vera. Para un cabello saludable pueden mezclar el gel de aloe con muchas diferentes opciones. Así obtendrán el cabello más largo e hidratado. 6. Tratamiento de plátanos hervidos. Este tratamiento lo van a amar. Deja el cabello nutrido y restaurado. Tendrán que hervir unos plátanos y aplicar la crema aún tibia en el cabello. Son tremendos los resultados. 5. Jengibre para el cabello bien largo. Ya saben que el jengibre es uno de los remedios más potentes para el crecimiento del cabello, ya que es un vaso delatador y algo picoso, lo cual promueve el crecimiento. 4. Hierbas para el cabello. Las infusiones con hierbas como romero, ortiga o té verde hidratan el cabello, atenúan las canas, lo hacen crecer y son excelentes como unjuague final después del lavado. 3. Polvo de hojas de curry. Este es el secreto de las mujeres indias. Ellas usan las hojas pulverizadas de curry picante con un poco de agua caliente y hacen un cataplasma en el cuero cabelludo. 2. Agua de coco. El agua de coco nos ayuda a definir los rizos o a dar brillo al cabello evitándonos el esponjado y fritz. Se usa como tónico y finalizador sin enjuague. 1. Gel de lino. Adoramos estas pequeñas semillas que hacen que el cabello se mantenga en su sitio todo el día. Las semillas de linaza tienen omega 6 y 9, lo cual puede potenciar el crecimiento del cabello. Prueben todas estas recetas. La mayoría las pueden ver completas en mi canal. Si las hacen ya no podrán decir que ya no les crecerá el cabello. Suscríbanse a Comunidad del Cabello Largo, comenten, compartan, manita arriba si les gustó y hasta muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!